Me gusta el chiquito, te voy a dar. Es puro piquito. Tardé con el picazo ahí. Ahí le voy a poner ya la olla. Un café calentito para dormir bien calentito. Si carnalito, pues ya es tarde. Ya hay que descansar. Un café descafeinado dice Don Rubi. Don Rubi donde esta? Para los que preguntaban como se duermen aquí. Los que llegan a alta mar. Don Rubi ya esta arreglado. Ya esta echado dijeron por ahí. Para el tabo de guerrero. Para el tabo de guerrero. Ahorita nos vamos a reventar. Andale. Un cafecito mis amigos. Sigue, mezcla. Andan sonando los sapos por ahí. A ver canadito. Ay carnal. Como suelta de humo. Que busca allá? Se te ha perdido la cuchara? Eh? No, aqui estan las cucharitas. Para Don Rubi. Ahí esta. Este me va a gustar nutricos. Estamos buscando este. Un trapo para. Se andaba quemo? Yo porque soy mas. Jajaja. Descafeinado. Que si no nos duermo. Al intemperie. Jajaja. Ahí esta. Ya. A ver pruebelo. Con una pieza de pan carnal. Y nada carnal. Así es mi hermano. Ahí esta. Los panes mi hermano. Ahí esta. Los panes mi hermano. Ahí esta. De los ojos. Los tiene pie. Ahí esta. Con un dechita carnal. Con un dechita. Ahora carnal. Eso. Eso. Wow. Emocionante. Ya llegamos a la area. Donde hemos estado encontrando los atunes. Los días pasados. Vamos a buscar aqui. Y. Corre el riesgo. De que nos encontremos una buena mancha. Y haiga acción carnal. Esto es lo que andamos buscando. Carnalito. Vamos encontrando la mancha. A ver si te tira uno carnalito. Ahí esta. Ahí te le tiró Rube. Ahí te le tiró Rube. Ahí te le tiró Rube. Hijo del agua. No te lo va a carnal. No te le llego Rube. Se me enchinó la piel. Ahí esta Rube. Ahí te le tiró. Mira que ya corrió como lo maté hasta allá. Jajaja. Se venía lleno le dije. Jajaja. Si trae Rube. Si si trae Rube. Dos. Tres te le tiraron. Tres. Se le están guardando para grande. Por lo menos ya se los vimos Don Rube. Tiene que traer una banda. Tres. 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 E anyas todas formas que todos os siguen están. Jajaja. No, no. La isla volvió a salir de nuevo a tu lado. Y abajo de la burbuja, pensamos que ya se ve ahí. Hay hambre. ¿No quiere brincar? No, 3,000 días. Me vi como que le mordió. No, no. Mira aquellas toninas van bien despacitas. Aquí van derechas, se está juntando. Se está juntando toda la tonina. El pájaro va adelante esperando. Hay toninita. Vamos a esperar que entre el aire. Vamos a ver. Vamos a tirar. Nos marcaba el licorón. Nos marcaba el licorón. Nos marcaba el licorón. Nos marcaba el licorón. Si te gusta, nos puedes tirar un hawaianazo. Si, si. Si se toma azotón. A ver. A ver si no viene embuchado, don Rubio. Ahorita la vomita aquí. Si, ahorita la vomita aquí. Si, porque vi que le tiró muy... De lado tu huatún. Si, es que le vuelve a regresar. Hay hambre. El vela. No se siente. De lado tu me lo traes porque me toallito aquí. No quiere brincar, no. No, no. Estaba enredado de los dientitos. De los dientitos. Si, es que no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Es que es el pelo e que vino un sobre sobre la... sobre la hawaiana. Por eso se la quité rápido. Es que lo vi cuando le salió, pero... aquí está... Gracias. ¿Los son los jueces? Sí, ya te lo vamos a liberar, si estás chiquito, que no se deje de preocupar. Ahí viene, 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 ahí viene. Si nunca estás chiquito, está ahí arriba, ahí viene, ahí va aquí. Puro piquito, le salí con el picazo ahí. Dale para adelante. Ahí está, ahí está. Chulada, ahí está. Después de tantas millas, recorridas, hasta ahorita tenemos nuestra primera captura del día. Pero lo bueno es que ya andamos arriba de la mancha de las toninas, caral. Puede que en un jawayanazo de suerte, como dice don Rubén, que caiga otro atún de los grandes, porque es pura tonina de la normal. Ahí está el peguelón. El primer palo, caral, ahí está. Es lindísimo, a ver si hay tiburones. Vamos a empezar a repefena, caral. A repefena. Ojalá lo traiga, caral. Está grande el barco ese. Está grande el barco ese. Por favor. Dale, dale, con la arriba. Lleva el barrilete. Lleva el barrilete. Ahí está. Ahí está. Te la guarda aquí para que la piernas en la casa. Aguanta los barriletones, carnal. Ahí está el barrilete. Si tuvo esa carretera, ahí viene abajo. Pueda caminar. Pueda caminar. Pueda caminar. ¿Está bien o va bien? ¿Está bien o va? ¿Está bien o va? ¿Está bien o va? ¿Está arrimándote? ¿Está arrimándote? ¿Está arrimándote? ¿Está arrimándote? A ver si trae tiburones ¡Ale a fuego! ¡Sataná! Ahí está carnal Ya vamos casi entrando al puerto Lázaro Cárdenas Para aquellos que nos comentábamos que donde es donde hacíamos estas pescas estas pescas las hacemos en el puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán ¿Verdad carnalito? Pues mis amigos así vamos a dar por terminado otra aventura más nuestra sexta salida a la pesca de los atunes ¿Verdad carnal? No tuvimos suerte con los atunes Pez velas nos tiraron este atuncitos pero no se quedaron en la mancha pero bueno sabemos que así es es esto de la pesca si es carnalito pero bueno que llevamos un pez vela llevamos un pez vela que con algodón de azúcar comió dijéramos por ahí no se les olvide suscribirse a la página comenten denle like para que podamos seguir subiendo más contenido a la página nos vemos hasta otro próximo video bendiciones